Esperemos que no sea tan, tan duro como lo que pasó el año pasado, no, el año 2019, ya en octubre con todos los demás. Bueno, estamos en línea ya, sí, estamos en línea con Claudio Urbiza, desde Uruguay. ¿Cómo estás, Claudio? Te saluda Nacho Barca, acá junto a Dante Poli y Valdemar Méndez. Buenas, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Mucho, todo bien, gracias a Dios. Tranquilidad absoluta, disfrutando de la familia, bueno, en un simple lazo de estar con la familia y poder disfrutarla, ¿no? Que hacíamos tanto que no podíamos hacerlo. En Fray Ventos, ¿no? Sí, en Fray Ventos, exactamente. Tenemos un amigo en común, Nacho Pérez Tuesta, que conversábamos ayer, que conoció tu casa, tu pueblo, le meteré una talla, me dijo, me llevó a pasear por Fray Ventos, me demoré cinco minutos en conocer, pues. Calidad de vida, en la ciudad de... De primera, pasé en semestre. Tiene entrada y salida, nada más. Tiene entrada y salida, nada más. Oye, bueno, sí, porque es rico disfrutar con la familia, ¿cierto? Después de tanto tiempo, pero tú después vuelves acá a Chile, ¿no? Sí, estamos todavía con, bueno, con Ivo esperando alguna llamada y bueno, cuando se dé la chance, ya volveremos a estar en lo que tiene que ver de vuelta en eso del fútbol, ¿no? Pero hay chances, están manejando algunas ofertas. Sí, 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 chances siempre hay, pero bueno, sin duda que es el mandamás, o sea, el que tiene la última palabra de cómo le acomoda a él y la propuesta que le lleguen para luego ir con el equipo que tenemos para trabajar nuevamente en el fútbol, ¿no? Claudio, qué gusto saludarte. Qué bueno que compartas con la familia, sobre todo estos tiempos que son complejos. Y te quiero preguntar, desde esa intimidad, pero ¿cómo estaba de salud, Ivo, después de lo que le había ocurrido? O sea, igual todavía se quiere tomar un tiempo como para recuperarse bien. Ya está absolutamente con el alta médica, para que no acerques un poquito desde la preocupación, más que de otra cosa. Mira, la verdad que aquel está bien. O sea, ya en esta semana creo que tenía el alta médica para empezar a hacer lo que es trabajo aeróbico, todo. Y bueno, tenía que, en esta semana también tenía que ver el cardiólogo, por lo que hablé con él, para que, bueno, simplemente le dieran el alta total. Pero gracias a Dios está recuperado, está bien, está fuerte, está con todas las ganas de siempre. Y bueno, eso es lo más importante que es lo que hablamos en este momento. La salud es lo más importante. Teniendo salud, lo demás es cuento, ¿no? Lo demás es todo cuento. Así que, bueno, estamos alegres por eso, porque sabemos la persona que es, sabemos lo que es. Y bueno, está bien, está súper bien. Está motivado, está con ganas. Así que, bueno, esperando nada más que llegue alguna chance para poder volver a trabajar en el fútbol. Claudio, ¿qué tal, Gualdemar? Por acá, un gusto saludarte. ¿Cómo andas, minero? Te mando un abrazo gigante. Y bueno, los deseos profundos para que Ivo se recupere. Que no se apures tampoco, que reciba el alta. Esa es una situación en la que le toca a veces lidiar, esto de ser técnico. Es una profesión estresante, bastante estresante. Y mirá, te hago un resumen. Solamente cuatro técnicos mantuvieron la banca en el campeonato pasado. Y al inicio de este torneo, solamente uno fue el que sobrevivió, que es Gustavo Huerta. Entonces, digo, hay demasiado recambio. Y la tranquilidad para ustedes es que, desde mi punto de vista, hicieron un muy buen trabajo en Palestino. Y que seguramente, pronto, prontamente van a tener chances y de un buen proyecto, seguramente. Sí, por eso te digo. No, no, sin duda que es estresante porque, digo, uno como jugador sabe que vas, entrenás, haces lo tuyo y nada más. Como técnico, sabés que tenés que estar en la cabecita de 25 jugadores, aparte de todo lo otro. Pelear con dirigente, que ver esto, que ver lo otro, que estar... te involucra muchísimo. Y sabiendo como es Ivo, digo, que le gusta estar en todo, saber todo, estar enchufadito en todo. Digo, sin duda que aquel, digo, estaba muy estresado. Pero bueno, son cosas que suceden. Lo más importante, como te digo, que está bien, está recuperándose en óptimas condiciones. Está con muchas ganas y, bueno, eso es lo que nos deja tranquilos. Y, bueno, es lo que hablamos siempre. Si él está bien, si él está bien recuperado y está con ganas, sin duda que nosotros lo vamos a apoyar. Y esperando, esperando, como te digo, a que salga algo que nos llame, que nos llame la atención. Y, bueno, estar rápidamente de vuelta en lo que tiene que ver con el fútbol. Yo creo que, bueno, se hicieron cosas buenas. Y, bueno, es lo que nos deja tranquilos de esa parte, ¿no? Estamos conversando con Claudio Arbiza en Futuro Fútbol Club, en la radio del rock. Perdón. En 95, Claudio, tú fuiste compañero en esa selección uruguaya de la Copa América con Gustavo Poyet, ¿no? El flamante, ¿no? El técnico de la Universidad Católica. De repente nos podrías contar cuáles sus, bueno, en ese tiempo los jugadores, ¿cierto? Todavía no se vislumbraba a lo mejor que iba a ser técnico y con relativo éxito. Pero, ¿se perfilaba él siempre como para eso? ¿Se nos puede describir un poco su personalidad, su forma de ser, en fin? Mira, sí, con Gustavo estuvimos en la Copa América y después estuvimos en la eliminatoria. Sí, ya se veía. Por el modo de que él tenía, como estaba en el fútbol inglés, cuando uno conversaba allá, se veía de que iba para ese lado, o para técnico o para ser gerente deportivo. Se veía en el fútbol. Y, bueno, yo creo que es un tipo serio, un tipo que le gusta trabajar, un tipo que tiene muy claras las ideas y la convicción de lo que quiere. Y, bueno, no sé cómo estará como técnico ahora, pero digo, de tanto tiempo de jugar en el fútbol inglés, en aquel momento, aquel era uno de las... Era un volante de mucha ida y vuelta, y un volante como el fútbol inglés, o sea, ser frontal, o sea, descargar por fuera y llegar al área, tenía remate, llegaba con mucho remate, o si no, llegaba con goles de cabeza. Me acuerdo perfectamente esa chance que siempre las tuvo, ¿no? ¿Qué personalidad tiene Poget? Es un tipo de carácter, por lo que más o menos uno ha podido recabar informaciones. Ahí como centrocapista dice que era un tipo que daba órdenes permanentemente. Después, bueno, como técnico ya, leyendo un poco su carrera, él desarrolló muy bien el fútbol de posición y el de posesión, y después cambió un poquito a ser más vertical, con un 4-3-3. O sea, no es casualidad que llegue a Católica y luego de un Holland. Digo, la idea seguramente de la gente católica es que se siga de alguna manera con cierta línea, ¿no? A ver, sí, tiene un tipo de carácter, un tipo que, pero a ver, en el buen sentido, hablaba mucho, ordenaba mucho, conversaba mucho. No es un tipo de que se calle, es un tipo de que te va a hablar de que si algo le molesta o algo lo va a tratar de resolver hablándolo. Y como te digo, como jugó muchos años, es frontal. Yo creo que por lo que él jugaba y como te dice, es frontal. Pero que se adapta súper bien, o sea, no es un tipo que es encerrado en las ideas de él. O sea, se adapta rápidamente a lo que tiene y al mejor juego que le puede sacar al equipo, ¿no? Claudio, en todo este tiempo, antes de que firmara las artes, hablaba mucho de los técnicos chilenos para agarrar la selección chilena. Y uno de los que sonaba fuerte, que era Vox Populi, quien en definitiva cumplía con muchos requisitos, era Ivo, con su cuerpo técnico, por supuesto, te involucro en aquello. ¿Lo conversaron en algún momento? ¿Se ilusionaron? ¿Hubo algún acercamiento, alguna conversa, por lo menos informal? ¿O solamente fueron rumores de lo que pedía la gente o de lo que hablaban los especialistas? Mira, a ver, simplemente yo creo que fue rumores. Fue rumores de lo que sonó, como sonaron algunos otros ahí chilenos, pero no hubo una conversación, un acerque, por lo menos por lo que yo he hablado con Ivo, no hubo algo fuerte, ¿sí? Conversación y sí, cosas que se tiraron como todos, pero no concretas. ¿Y eso, Claudio, lo tenían molesto? Porque a veces hablaron, sí, que los técnicos ahora se lo llaman como cuando corrió tanto la lista, la verdad que no los tienes muy tranquilos. Él en algún momento te transmitió cierta, o tú también, incluso como cuerpo técnico, desde el manoseo mediático, ¿estaban algo enojados con la situación o eso fue también algo que se tiró en la prensa? No, 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 no. Yo creo que fue algo que se tiró en la prensa. Sinceramente, nunca, nunca, te digo, vos sabés que estar en algún lado que salte tu nombre quiere decir que algo vieron, algo de lo que hiciste, algo vieron. Ahora, el tema es, te digo, yo para mí estaba muy claro, el tema estaba muy claro de que iba a ser un extranjero, porque, digo, era por lo que se había dicho en su momento. No dijo el presidente de la Nación. No dijo el presidente como cuando uno dice, cuando uno habla, después se tiene que hacer cargo de las palabras. Y yo creo que con eso ya se había casado. Entonces, después, como no le salía, empezaron a tirar nombres, pero yo creo que más no fue por ellos, sino fue más porque la gente lo pidió y todas esas cosas, ¿no? Pero digo, sin duda eso que siempre te queda bien, digo, porque quiere decir que si se acuerdan de vos, porque algo bueno hiciste. Comenzamos con Claudio Orviza, ex arquero de Colo Colo. Precisamente la sufriste, Claudio, con lo del cacique. Tú estás bien identificado con el cuadro popular, con esta horrible campaña, la peor de su historia, de su rica historia. ¿Pensaste algún día Colo Colo iba a estar en esa? Y después pregúntate algunas otras cosas sobre las gestiones y sobre lo que se puede vislumbrar de aquí en más con el cacique. Mira, sin duda que uno nunca espera de que un equipo grande, lo había pasado el año pasado, el otro año la U, este año Colo Colo, no se desnumbraba que estuviera en esa situación. Uno siempre piensa que un equipo grande va a estar siempre peleando arriba. Pero bueno, son momentos que se pasan, son momentos que en el fútbol sabés que lo podés tener y sin duda que se sufre por lo que es. Pero bueno, se sacó adelante y bueno, esperemos que ahora cambie, ¿no? O sea, yo creo que la presión ya se sacó toda de encima y tendría que cambiar y pensar simplemente en los puestos de arriba, ¿no? Claudio, si bien sos uruguayo, estás muy involucrado en el fútbol chileno y sobre todo después del último paso ahí con Ivo. Bueno, conocedor seguramente de todo lo que ha hecho la selección nacional. ¿Tenés cercanía con Lazarte? ¿Qué te pareció el que le entregaran el mando técnico a Martín Lazarte? Mira, con Martín jugábamos junto en defensor. Estuvimos juntos ahí. Es un tipo, ¿cómo te digo? Es un tipo serio, un tipo que en aquel momento, yo me acuerdo cuando él jugaba, no le gustaba perder a nada y aparte, o sea, le molestaba perder. Es un tipo serio, un tipo responsable. Por algo estuvo en donde estuvo de técnico, ¿no? Y bueno, yo creo que le van a dar bien. A ver, pasa, yo el otro día también lo dije en una radio que me entrevistaron, de que son Uruguay y pasa en Chile lo mismo ahora. Están diciendo de esa generación dorada. Yo creo que todavía tiene mucho para dar. Tiene mucho para dar. No en aquel nivel, pero sí tiene mucho para dar. Digo, por algo están en donde están jugando y están siempre rayando a grandes alturas. Pasa lo mismo que Uruguay. El drama es que, a ver, es complementar eso. Lo que pasa es que tenés que traerlo y tenés, ¿cuánto tenés? Dos días, tres días para trabajar una idea y tirarlos a la cancha. No es como que si vos estuvieras en el club que tenés un mes para entrenarlo. Entonces, esa puede ser la parte complicada, pero sí, de repente, ver, saber cómo juegan o no y adaptar un par de piecitas y mover ahí un par de piecitas y, bueno, que arranquen. El drama es arrancar bien. El drama es arrancar bien y donde empiecen a andar bien y empiecen a, viste, que esto es como en todos lugares, ¿no? Vos tenés la confianza y después las cosas salen solas. Después las cosas salen solas. Pero, bueno, yo creo que va a andar bien. Yo creo que Chile, lo dije el otro día, Chile para mí tiene el fútbol chileno. El fútbol chileno tiene mucha dinámica. Es un fútbol que se juega bien, se juega a buen toque, se juega en velocidad. Es un fútbol que va y viene. Si se sigue creciendo, yo creo que tuvieron, ¿cuánto hace? Cuatro, cinco, seis años que el fútbol chileno creció. Lo que pasa es que se tiene que seguir creciendo y yo creo que se tiene que seguir apostando a lograr algo internacional. A que se abra en eso, que lo consiguió la selección. Falta que lo consigan los clubes. Y yo creo que va a tener mucho para hablar y creo que va a ser uno de... Si sigue creciendo de esta forma, a nivel de Sudamérica va a ser uno de los mejores fútbol que se está jugando. Claudio, en esa última etapa en Palestino, del buen trabajo que hicieron, que de hecho a nivel internacional fue siempre súper atractivo desde la propuesta, desde la intensidad, desde competir, que en definitiva no es tan fácil. Sobre el final hubo ese desgaste natural, ya no sé, ya no existía esa química y esa energía que normalmente los clubes tienen y después de haber pasado mucho tiempo, ¿cuál fue la aplicación de cómo esa baja rendimiento para que no siguieran ustedes en Palestino? Mira, a ver, es la forma de jugar de Ivo. Toda la vida de jugador la tuve y como técnico más. De dar la intensidad de un fútbol bien jugado, de posesión, de mucha movilidad, de atacar por un lado y llegar por el otro, de darle ritmo, de apretar, de no bajar la intensidad. O sea, yo creo que como en todos lados, llega un momento, vos notas con Borrata, que estuvieron en dos Copas Libertadores, peleando siempre campeonatos arriba, Copa Chile. Entonces, digo, llega un momento que viene ese desgaste natural de todo equipo, de que ya no, 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 a ver, físicamente no te da, vas a tener que tener un lazo que ese equipo no va a ser el mismo, tiene que bajar el rendimiento. Aparte, como te digo, o sea, nosotros, bueno, te olvidés que se nos fueron jugadores fundamentales, ¿no? Sí. Se nos fue el goleador del equipo, se nos fue el Jorquera, ¿ah? Jugadores que realmente pesaban, ¿no? Pesaban en su momento, miráte que a nosotros nos pasó ahora en este campeonato, que llegamos, teníamos cinco o seis chances de gol y no podíamos convertirlo, ¿ah? No, 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 no estaba faltando el gol. Y antes, digo, vos tirabas una pelota para adentro o algo y aparecía, aparecía el goleador que siempre la estaba metiendo adentro, ¿ah? Jorquera que te hacía jugar, que te hacía llegar y bueno, no, se nos fue en ese momento. Por eso te digo, pero como todo, como todo equipo, llega que tiene un año y medio, dos años de muy alto nivel, ha pasado, no te digo en Palestina, pero ha pasado también, digo, en los grandes equipos del mundo, ¿no? Tienen uno o dos años en gran nivel y de repente decaen y te cuesta un año para volver a meterlo en ese nivel. Claudio Urbiza, te agradecemos este interesante diálogo que tuvimos y que siempre hemos tenido contigo, la disposición, te mandamos un abrazo y que sigas disfrutando sus vacaciones. Bueno, dale, dale, un abrazo a todos ustedes, un abrazo a toda la gente de Chile y bueno.